saludos a la gente bonita de gallos amélicos continuando con el tema de el equipo la bendición que hemos tenido de tener tantos amigos esta temporada fue una temporada rara porque comenzamos con un trabero y terminamos ahora tenemos otro en el medio de la temporada gracias a nuestro amigo claudio wilkin llega a la traba de nosotros de la capital trabajaba con un señor muy respetado en la capital voy a no mencionar el nombre y wilkin llega a nosotros como ayudante me dijo a mí ramón yo hago lo que sea déjeme ir para allá y me gustaba lo que estaban haciendo porque llega donde nosotros y yo le puedo decir que es una bendición increíble lo que ha llegado a la traba de nosotros una persona positiva una persona que le da vida se levanta temprano trabajador un trabero que hasta ahora sigue haciendo todo excelentemente yo le doy la gracia es parte de la familia de gallo amélico en poco tiempo wilkin se ha convertido en el espíritu de la traba yo diría el espíritu de la traba de la mañana motivando a mi mamá con cosas con mensajes y palabras espirituales manteniendo el equipo conectado incluyendo a nuestro amigo wilson peña y hermano ha podido buscar química con wilmer concentre con andrés espín con américo este es le dije wilkin con el pollo que más te gusta este pollo le encanta wilkin y lo soltamos aquí para que usted lo viera porque en verdad el gallo américo hay que soltar hay que enseñar gallos para que la gente escuche pero en lo más importante un equipo y en la vida conocer personas que agradecen y yo agradezco la presencia de wilkin en gallos américo la presencia de todo el equipo que está haciendo lo que tienen que hacer estos pollo que ustedes ven aquí son de su gusto el récord ya ustedes lo están viendo como vamos oyendo estamos estamos progresando y los animales finalmente ya están haciendo lo que tienen que hacer son tres años y esos tres años estamos mejorando pero eso no se hace sólo eso se hace con equipo se hace con mucha ayuda con una energía positiva se le pega a los gallos eso y este señor este muchacho wilkin ha sido una persona clave para que esto pase así que yo el hijo del gallero américo consuelo todos los que somos dueños de esta traba y que somos la gente que te apreciamos te damos la gracia wilkin sigue así sigue progresando era una persona que de verdad de verdad te vamos a desear siempre bien y que esté con nosotros muchísimo tiempo gallos américo en la familia de los seguidores de gallo américo agradecemos la forma de que tú trabaja duro y siempre busca la forma de mejorar y la forma de seguir adelante y no puedo hacer el crítico que tú tiras cuando gana porque no lo conozco pero se te agradece verdad wilkin bienvenido del américo a toda tu familia en la capital y sigue aquí con nosotros vive aquí con nosotros a la familia de wilkin también se le da la gracia por entender que el trabajo de él es tan importante y aquí él tiene su familia bendiciones bendiciones seguimos en familia en gallos américo bendiciones